Ah, 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 ah No me toques la pelota, Lebron Ni me cuentes peli, James Cameron Me han salido de la caverna y se quedan en meras apariencias Platón, abre los ojos, José Bretón Chúpame la polla, Jenna Jameson Bonnie como Rondo, Diego Armando Soy un vanidoso como Ramón Matarías a tu padre Nerón Por el Aston Martin de James Bond O el patrimonio de Sheldon Addison Y los peores que los sabe son Traigo la luz, Alba Edison Solo escribo lujos, Louis Vuitton Mero, mero, trama, me don Soy un bandolero, tengo calderón Penelope Cruz, jamón, jamón De party en party como Calcox No me coma Loreja Tyson Tengo a vos Marley pasándome el blunt Becky a señora, Gianluigi Buffon Jekyll y Hyde, Stevenson Instinto básico, Sharon Stone Marcoli, Coquín, Jomalón Las tengo arando Palmas, Camarón Soy un Rolling Stone Moriré joven, Benjamin Button No siento las piernas de Estalón Carretera y Manta, Harley Darson Me la chupa Harry, soy más de Ron Humo de Blond, sexo y alcohol Tommy Lee con Pamela Anderson Dispárame como Lennon No te quiero ni en pintura Van Gogh Solo escribo lujos, Don Perignon Siempre en las nubes, Neil Armstrong Follow the lead a Kim Jong Si vienen chivatos, un Seinball Un conquistador, Cristóbal Colón Jordan Belfort, borracho Ultimán Amas X-Bomb, como Don Jones Michael Jackson haciendo el moonwalk Del punto en blanco a American Psycho Traigo sus peles en Hitchcock Quiero el culo de Megan Fox Y hacerle Penny Penny como Sheldon ¿Te has enterado de quién es el boss? Yo si quieres te doy otra mitad de rock Yo si quieres te doy otra mitad de rock